Partidazo de Ansu Fati frente a Ucrania por la National League Increíble el golazo que se hace Y nada, tenemos futuro realmente Acompáñame que ya venimos en este gran video El primero, el primero ya, el primero ya El primero ya, el primero ya Llegaron los culés del pueblo Llegaron los culés del pueblo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Un saludo a todos los amigos del canal Culés del pueblo Señores, tenemos un futuro espectacular En este chico, en este joven de 17 años Ya lo decía yo, el despaspajo que tiene Yo creo que podría ser el futuro del Barcelona Hay mucha calidad en este chico Mucho potencial Acabo de ver el partidazo que se acaba de hacer Disculpen los truenos que está lloviendo acá El partidazo que se hace Ansu Fati espectacular Tenía loco a toda la defensa de Ucrania Por la National League en su debut Y debuta con un golazo Realmente hay que decir Que es uno de los elegidos para jugar en el balsa Para poder, no sé si llevar la 10 de Messi Que sabemos que pesa mucho Pero sí para tener participación Importancia en el equipo Y creo que me gustaría que Koeman Le diera una oportunidad Le diera más minutos Hay que reconocer Hay que decirlo Que una de las cosas buenas que tuvo Valverde Que fue que lo hizo debutar Acá Miren la imagen No se olviden Que fue uno de los que lo hizo debutar Y espectacular 17 añitos Me preocupa un poco Hablando sobre El cambio que hizo De representante Sabemos que tiene a Jorge Méndez El portugués Y sabemos La historia que tiene Pero bueno Él sabrá Él sabrá Para que le lleve su futuro mejor Pero bueno Por ahí hay que tener Un poquito de cuidado Porque no sabemos El contrato De Ansu Fati Creo que es hasta el 2022 Y bueno Por ahí Habría que ver La cláusula que tiene Si son 170 o 160 millones Si no me equivoco Para que no nos pase Estoy avisando desde ahora Porque este es un chico Que promete mucho Solamente tiene 17 años El patiazo que hizo hoy Espectacular Máximo goleador histórico De la roja De la selección española Chico más joven Sabes El más joven Un récord espectacular Sigue con unos datos Impresionantes Jugados más joven En la historia De la selección De España Enmarcar un gol Realmente impresionante Hay que ver esa cláusula Porque Si firma Ya Tiene la ficha Del primer equipo Se ampliaría un poquito A los 400 millones Pero bueno Por ahí no lo tengo bien claro Recuerden también Que es el jugador Más joven En la Champions Aquel partido Frente al Inter Marcando el 2-1 Un golazo espectacular Y con 17 años Y con 17 años Y 40 días Se convierte En jugador más joven En marcar gol En Champions Realmente los datos De este chico Es el elegido Señores Pasa el futuro Dembélé Despierta Espabílate Espabílate Porque creo Que Ansu Fati Por ahí Te puede ganar mucho Ya lo decía En las declaraciones Post partido Frente El partido Estela Nacho Y decía Ansu Fati En sus declaraciones Que con Koeman Bueno Intentará aprovechar Toda la oportunidad Que se le dé Todo el tiempo Que pueda jugar Por ahí Escuché que Koeman También estaría Mirando La posibilidad De Ponerlo como centro Delantero Sabemos que también Suárez Estaría En la puerta De salida También Podría llegar Denfield De Pai O no sé No sé Qué va a pasar Si la optaron Pero bueno Por ahí Estaba viendo Ronald Koeman Viendo la posibilidad De que Chico También podría jugar De centro delantero Ok También se convirtió Bueno En unos datos Impresionantes El chico Más joven Es jugar La Supercopa De España Que lo hace El 9 de enero De este año Frente al Atlético De Madrid Ese partido Se perdió 3 a 12 Si recuerdan Que fue un partido Creo que fue Uno de los mejores Que el Barça jugó También hizo Su debut Más joven En la Supercopa Esta De España Lo increíble Los datos De Ansu Fati Ansu Mane Ansu Mane Ansu Mene Fati Conocido Como Ansu El 2 de febrero Le marca Un doblete Un doblete Le marca Al Levante En Liga Y se convierte También un más joven En lograr Esto hacerle un doblete En Liga Con 17 añitos Sigue rompiendo Estos récords Un chico tan joven Con el despaspajo Que tiene La manera Que encara Que juega Que va bien De cabeza Es espectacular Es un chico Prometedor También hay que ir Un poco suaves Llevarlo poco a poco Pero creo que Si ya debería tener Un poco más De minutos Porque tiene Una calidad Y ya se ve Que es un jugador Diferente Y es el elegido Sabes que ya Es un crack Realmente tiene Unas condiciones Diferentes Al resto De más jugadores Ya se ve El talento Nato Que tiene Este Cuando parece Que no acaba El 5 de julio Le marca El gol definitivo En la victoria Al 1 a 4 Villarreal Convirtiéndose En el jugador Más joven Aparte Que hace el gol 9000 En la historia Del club A su grana Convirtiéndose así En partidos oficiales El gol 9000 Haciendo el gol Este Importantísimo En la historia De balsa Realmente Son unos datos Impresionantes Los de este chico Ansu Fati Rompiendo el récord Por ser jugador Más joven Yo realmente Con 17 años Andaba Jugando a las bolas Al trompo Andaba en otra cosa Te pregunto Déjame tu en los comentarios Con 17 años Que estabas haciendo Realmente Es increíble Bueno señores Aquí le dejo el gol Pueden ver el gol De Ansu Fati Joven de la selección Histórico Hace como 95 años Que no se rompía Este récord Que era del jugador Que tenía 18 años El Raskin Así rompiéndole récord Ansu Fati Con 17 años Y 311 días Le rompe récord Es historia Ya lo que hace Ansu Fati Histórico De verdad Y es impresionante Este chico Sigue batiendo Los récords Y para mí Muy contento Tenerlo En nuestro club En Barcelona Que realmente Es lo que necesita En Barcelona Y también Bueno obvio La selección De España Entre otras declaraciones De Ansu Fati Que era un orgullo Trabajar con Luis Enrique Sabemos Luis Enrique El pasado Que tiene En el Barça Que ganó el triplete Un técnico Para mí Uno de los mejores Por su carácter Y valentía Muy buen entrenador Que era un orgullo Para Ansu Fati Trabajar con él Y que desde el primer día Los recibieron Con los brazos abiertos Todos sus compañeros También decía Sergio Ramos Que estaba muy feliz Y que estaba muy contento Por él también Bueno que era Un placer Y jugar Tener este tipo De jugadores Realmente Ansu Fati Espectacular También decía Que bueno Con Koeman Trabajará Dará lo mejor De él Y aprovechar La oportunidad Estará siempre Para el míster Cuando lo necesite Y aprovechar Su momento Cuando se le dé La oportunidad Esperemos que Koeman Bueno le dé la oportunidad Realmente a este chico Este joven Que se lo merece Y tiene mucha calidad Y nos puede ayudar Mucho A Barcelona Que sabemos Que no estamos En una buena situación Estamos pasando Por un momento Delicado A nivel económico También en lo deportivo Señores Este ha sido El video Por el día de hoy Espectacular Tenía que hacer Este videito Porque era importante Para mí Hablar un poquitico De Ansu Fati Una estrella En ascenso Un jugador Muy joven Pero con un talento Con un carácter Con una madurez Impresionante La manera Que se expresa Que habla Con un despaspajo Espectacular Recordemos que Su debut Con Vazverde Lo hizo muy bien También Y también Al principio De temporada La rompía Con Carles Pérez Con Viezmann Se echaron El equipo Adelante Cuando estaban Lesionados Messi Suárez Y también Dembélé Hay que ilusionarse A todos los culés Esperemos que Este chico Pueda crecer Mucho acá En nuestro equipo Que se mantenga Acá Porque me preocupo Un poco Ya repito Lo del representante Pero bueno Creo que Al final Es jugador De nosotros Y lo importante Es que se la rompe bien Que se le cuide Que es muy joven Y que es un chico Muy centrado Todo el talento Que tiene Le deseo Lo mejor De verdad Que sí Que triunfa Que siga Triunfando Contento Por la familia Por todos sus amigos Que están viendo La alegría De este joven Con tan solo 17 años Que hay que recordar Eso Si te gustó Este video Por favor Dejame un buen like Te pido que compartas Suscríbete Activa La campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cada día Estaremos subiendo Nuevos videos Acá en el canal Cule del Pueblo Gracias Por el privilegio De su tiempo Yo soy Rey Cule Para todos ustedes Gracias de verdad Que sí Los quiero mucho Y como siempre digo Visca Es balsa Hoy Mañana Y siempre Chao 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 Chao